En 1992, aquel día hubo una explosión de júbilo entre la ciudadanía peruana cuando recibimos la noticia de que el mayor genocida de nuestra historia, Abimael Guzmán Reynoso, había sido capturado por nuestra Policía Nacional. Esa inmensa alegría que sentimos los peruanos en ese momento se desbordó en las calles. Hubo muchas manifestaciones de felicidad de parte de nuestro pueblo. Sin embargo, ¿cuántos años han pasado? Y me pregunto, ¿por qué los peruanos no nos manifestamos hoy de la misma manera? ¿Por qué hoy no seguimos conmemorando oficialmente desde nuestro gobierno, desde nuestras instituciones públicas, desde nuestras instituciones sociales, lo más grande que ha tenido nuestra historia peruana de los tiempos recientes? La victoria de nuestro pueblo sobre el terrorismo. ¡No hay terrorismo! ¡No hay terrorismo! ¡No hay terrorismo! ¡No hay terrorismo! Tenemos que reivindicar eso. Esta ha sido una victoria que tuvo en la primera línea de combate a la policía y a los militares. Pero también fuimos protagonistas y luchamos codo a codo con ellos, los campesinos de Ejecucho, los comités de autodefensa, los nativos de nuestra selva, las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales. Tenemos grandes líderes populares que sacrificaron sus vidas, como Pedro Huilca, Alejandro Calderón, María Elena Moyano, Marc Pascuala Rosado. Es el pueblo, militantes de los partidos democráticos, como Orestes Rodríguez, como Rodrigo Franco, como la hermana de Aureo Segarra, tantos militantes de los partidos democráticos que enfrentaron sus vidas defendiendo la democracia. Es hora que este 12 de septiembre se convierta en el punto de unidad de reconciliación entre todas las fuerzas democráticas que enfrentamos al terrorismo, entre todos los sectores de nuestra sociedad, que combatimos a Sendero Luminoso y al MRTA para construir la democracia y el bienestar social, el bienestar que tiene hoy nuestro pueblo, la paz, la democracia y la libertad que hoy disfrutamos. Muchas gracias.